Y como cada jueves, pues nuestro encuentro con Patricio González, después de la policía. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, bien hallado. Que ya he encontrado a Picardo. Y estaba en Londres, sí. Claro, yo que estaba, amante, hice la pregunta la semana pasada. Que raro que este hombre no ha dicho estas bocas mías en todo este asunto del encuentro de Gran Bretaña y España. Y ayer estaba viendo unas imágenes del entierro de esta señora. Estaba Esperanza, otro exministro, no recuerdo quién era. Y detrás la carita dijo, ¡ay, te cogí Picardo! ¿Qué Picardo estaba allí? Pues Picardo estaba allí y sin embargo no ha estado en la muerte de un ministro suyo. Y también ha muerto esta semana, ¿eh? Sí, que además hoy también... Que es compañero de muchos años. Ha titulado sobre el tema. Sí, compañero de muchos años y un hombre, bueno, dentro de la política de Gibraltar con más de 30 años de experiencia y, como digo, compañero y amigo. Pero bueno, vendía más a ir a Londres, está claro. Oye, el otro día leí un artículo tuyo, de los 237 que escriba a lo largo de la semana, uno de ellos, que hablaba de los cansinos, entre comillas. Que son los andalucistas, a la hora de reivindicar las infraestructuras, cuando se ponen en las rotondas allí en los pojones, o cuando se ponen en las refes. No me refería a CanSino, entre comillas, ¿no? No me refería a CanSino, sino a la soledad. No, no, CanSino lo digo yo. Y que en realidad, bueno, han sido los únicos que han estado reivindicando aquí las infraestructuras de comunicación y, concreto, las del ferrocarril. Aquí se creó hace un año y medio, quizá más, una plataforma, en defensa del ferrocarril. Sí. La plataforma dijo que para octubre del año pasado se iba a lanzar un manifiesto coincidiendo con la inauguración del kilómetro cero del acceso o el eje central. El kilómetro cero, ya ves, el kilómetro cero es Isla Verde-Renfe. No estamos hablando de nada, ¿eh? Pero, como venía en Griñán, por un lado, y la ministra Ana Pastor, por otro, dijeron que no era conveniente. Cuando yo creo que era lo más conveniente, ¿no? Porque era el momento de hacerlo. A partir de ahí, nunca jamás se supo nada de la plataforma, hasta que confirma el gobierno central que ya está presupuestado la parte final del segundo puente a Cádiz y también la parte final de lo que es el tranvía hasta Chiclana. Entonces aparecen ahí, a remolque de lo que han dicho, ¿no? De lo que han dicho como para defender, pero todo eso un año y pico después. Y entonces dicen, ya ha sido en este año, que se iba a hacer público el manifiesto. O sea, que han tardado casi año y medio en hacer un manifiesto. Y yo he visto semana tras semana al Partido Andalucista, los únicos, y curiosamente, a la plataforma nunca lo he visto en esa rotonda de los pastores o en la entrada del puente. Sí, es verdad, yo vivo, cojo ese camino y muchas veces me los encuentro allí de piñón firme. Y lo último ya, cuando el Partido Popular, con su presidente de provincia a la cabeza, Antonio Sáenz, va a Madrid y confirma que no va a ser solamente la peadero de San Roque, sino que se cemifita antes del verano el tramo completo, Ajeciras al Moraima, incluso el alcalde de Tarifa, logra sacar también el compromiso de que el desdoble a Ejeciras al Moraima, cuando vienen con la noticia ya confirmada por parte del secretario general de Infraestructura, vuelva a salir la plataforma a decir que se va a crear un lobby. ¿Un lobby? Un lobby, el lobby feroz en este caso. Es que yo lo sumo en tono de humor, digo, a ver que esto tiene nombre de perro o de gatito. ¿Qué es un lobby? Un grupo de depresión. En América, por ejemplo, por mucho que gobiernen los conservadores o los demócratas, hay quien manda el lobby judío o el lobby hispano. El grupo de depresión de los judíos, que son los que ponen el dinero, o el grupo de los hispanos. Hombre, el grupo de depresión en Bruselas es importante, pero es importante antes. Pero depresión, ¿quiénes son los que mandan a presionar? Empresarial, que entran empresarios franceses y que entran empresarios todos los que están interesados en ese eje central. Pero bueno, como digo, eso lo hacen a remolque de la noticia de que ya se ha confirmado, de que se licita las algeciras al morima completas. Entonces, eso no vale. Es muy tarde, muy tarde para hacer eso. Yo veo muy bien que se reivindiquen. Lo que a mí me sorprende un poco, que por qué no se ha hecho ante todo este movimiento. Eso, claro, porque van a remolque de la noticia. Ahora, me da a mí la sensación, en una opinión muy particular, que hay también algún que otro interés político. Hombre, evidentemente, ¿eh? Se venía el otro día aquí como vino Chávez, que fue quien realmente se comprometió y prometió que las algeciras al morima estarían adjudicadas antes del final de la legislatura anterior, o sea, antes de año y medio. Y venir el otro día y aplaudirle, evidentemente, es un móvil político, ¿no? Pero es que, además, no para uno. Yo ayer hice el artículo ese de a remolque, que van a remolque de la noticia, de lo que ya ha confirmado el Partido Popular en este caso. Pero es que, encima, cuando leo que el lobby se empieza a montar con el alcalde de Alcaza de San Juan, vamos, yo creo que el grupo de presión más importante que hay en Europa ahora mismo es Alcaza de San Juan. Es que suena risa, ¿no? Y yo no sé si esta plataforma, si realmente existe o no existe, es que no lo sé, porque ahí siempre habla la portavoz, que es la gerente de la Federación de Empresarios, yo no veo a los sindicatos por ningún lado, yo no veo a la Cámara de Comercio por ningún lado, no veo a los agentes sociales, nada más que veo a ellas, y yo, bueno, la verdad es que, como siempre, la he visto a remolque de las noticias, nunca en el momento que tiene que haberse hecho. Hoy es muy tarde para ese lobby, porque ya los temas están en marcha, más tarde de lo que he pensado, pero están en marcha y están aprobados, ahora ya no vale, el lobby, el lobby feroz ya no vale. A propósito, que recordarán todos ustedes, y si no, pues les refresco un poco la memoria, o no sé, les doy a conocer lo que fue una noticia hace ya unos cuantos meses, el descarregamiento de un tren en ese tramo, en esa curva, en la cual ya se penetra en la zona portuaria, aquello está de aquella manera, incluso tienen que ir a 10 kilómetros, porque no es la infraestructura adecuada, ¿no? En absoluto. Y a mí me parece alucinante, cuando leo las noticias del puerto, cómo está situado a escala internacional, etcétera, etcétera, que a estas alturas estamos de esa forma, de esa manera, ¿no? Bueno, no solamente de esa manera, ¿no? Sino que ya, aquí se pierde enseguida la memoria histórica, ¿no? El enlace de la estación ferroviaria era con el muelle de Juan Carlos I, donde está la MERC. Se ha quedado inutilizado, ¿eh? Ha sido una pila de millones, porque ahí no se sabía lo que se iba a hacer, que ese era el problema, ¿no? El problema es que al final ha dicho Angie, oye, no, no, el que lo quiero soy yo. Y ahora hay que hacer el ramal a Isla Verde y han dejado a la MERC sin ramal. Hasta que ahí se han gastado un montón de millones, es muy fácil entrar por el puerto con esa carretera para el puente y se ven las vías que entran en la propia MER y están tapados y ya no vale para nada, ¿no? Eso es lo triste. Quería comentar yo contigo otra cosita, que es una noticia que surge en la línea con toda la situación que están atravesando los trabajadores de la línea de la Concepción. Y ayer leíamos un titular que decían los trabajadores que ante la falta de un movimiento por parte de los dos sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, ya echaban mano de Sánchez Cordillo, del sindicato de... Sí, del sindicato de Obreros del Campo, efectivamente. Que me parece muy curioso ese titular, ¿no? Hombre, es que el tema es curioso, pero yo creo que también es producto de la desesperación, ¿no? Porque es que cuando ha habido problemas en los barrios la actitud de los sindicatos no ha sido la misma, ni mucho menos cuando los problemas han sido menores que la línea. En la línea se está soportando nueve los funcionarios, diez los laborales. Y el otro día decía la alcaldesa, porque estaba el mismo día que... La misma semana pasada, el jueves, cuando tuvimos la tertulia de Onda Cero, entró en directo la alcaldesa y decía que estaban pagando regularmente las nóminas. Digo, pero ¿regularmente eso qué significa? No, que pagamos todos los meses. Digo, sí, pero con nueve de retraso. O sea, es que encima se cree que está pagando al día, ¿no? Bueno, los sindicatos, la verdad, que su actitud, de hecho, los mismos trabajadores los han quitado el medio. Yo he tenido la oportunidad alguna vez que he ido a algún tema cultural allí, a la biblioteca José Riquelme, que está allí en el Palacio de Congreso, donde se celebraban los plenos y eso. Y policías, amigos míos, de allí, de la línea, me han contado la historia. Y la verdad es que es vergonzoso, ¿no? Es vergonzoso lo que está pasando. Tú entraste ahí con una condición que era la de que tú ibas a salvar ese adentamiento. Tú no puedes llevar después de dos años diciendo que la culpa es del PP. Lo mismo digo con el PA de los barrios, ¿eh? Tú no puedes decir que la culpa es del PSOE, ya está bien, vamos a dejarnos ya de llorar, porque tú entraste aquí para arreglar eso. Y en la línea no hay ahora mismo ni inviso de... Tiene que depender o bien de la Diputación, o bien de la Junta de Andalusia, o bien del Gobierno Central. O sea, que ella no hace nada. Y eso lo dejo clarito, vamos. Y incluso el otro día, llega esta mujer a unas métoduras de patas tan grandes que se posicionó hace tres o cuatro semanas con Picardo, con el tema del foro, y ahora resulta que Rajoy dice, bueno, pues un foro a cuatro, con la comarca, con la voz también por delante. Y yo le pregunto ese día, ¿y usted qué opina? Porque estará contenta, ¿no?, de que la comarca tenga su voz. Hombre, se quedó ahí que no sabía. Digo, pero es que su compañero Sador Pacán cuando yo era alcalde era el representante de la comarca. ¿Usted está de acuerdo con eso o con lo que dice Picardo? No, no, yo estoy de acuerdo con que la comarca tenga... Digo, porque quede claro que me ha dicho usted que usted está de acuerdo con el cuatripartito en este caso. Pero lo de la línea es que no tiene ninguna solución. Y yo la decisión del sindicato de Ruedo del Campo, bueno, hay familias que le han desahuciado porque el propio le ha quitado la casa porque no le paga el ayuntamiento, ¿no? Y a mí no me vale con que la alcaldesa diga que se solidariza con sus funcionarios. Eso no vale, ¿no? Pero esta mujer tiene un cinismo que supera a todo el mundo. Le da exactamente igual, ¿eh? De hecho, a ella no le importó en absoluto salir en una procesión de la patrona de la línea sabiendo que iba a haber follones con los propios policías y con todo. No le importó en absoluto con tal de salir a ella. Y salió en una procesión escoltada. O sea, aquello fue único, ¿no? Esto no se ha visto en ningún lado. Y bueno, si los trabajadores recurren, recurren a quienes tengan que recurrir. Por ejemplo, eso no se va a arreglar. El tema de quitarle... A lo mejor cobran regularmente, como dice ella, cobrarán regularmente un sueldo o medio sueldo al mes, pero con los nueve de retraso. Hay que decir también que ya este sindicato tiene cierta representación. En la comarca del Campo de Giroltar tenemos referentes, por ejemplo, en Jimena y también hay movimientos en Castellar, ¿no? Claro, poblaciones menores, ¿no? Si esto se da, si definitivamente cuaja la línea de la concepción, es un paso en grande el que va a dar este sindicato. Claro, pero es que la línea está ocurriendo en las mismas circunstancias que cuando empezó a gobernar Gil. Son unas circunstancias por el estilo, ¿no? Que empieza a moverse y una movida extraña, o no, perdón, antes de entrar en Gil. ¿Por qué entra en Gil a la línea? Por la situación que tenía. Porque era el mayor desastre del mundo y gobernaba un gobierno socialista, ¿eh? Entonces, eso es lo que produce que entren estos salvadores, ¿no? Y desgraciadamente es así. Uno de derecha y otro de izquierda. En definitiva, salvadores. Bueno, que tenemos la semana del libro más larga. De todo, de todo. De Co Andalucía. De todo, tenemos de todo. Y mucho movimiento, ¿no? Sí, sí, hombre, una semanita, una feria del libro muy completa y que la inaugura mañana viernes Antonio Hernández, un buen amigo mío y un gran inscrito de Arco de la Frontera, que viene que decirlo, que lo trae el Centro Andaluz del Libro, que dirige nuestro paisano Juan José Telles. Creo que es importante que un paisano, un gran inscrito como Telles, el director del Centro Andaluz de la Letra, pues traiga también eventos a la ciudad, ¿no? Y yo creo que el que se abra con una conferencia de Antonio Hernández le da un prestigio ya de por sí a la feria. La feria tiene de todo. La feria tiene desde presentaciones de libros, de Mar Marchante, el poemario de Mar Marchante, o el mismo de mi querido amigo Juan Moya, que es una memoria fotográfica de la ciudad. Yo en ese libro le he ayudado a montarlo y eso, pero son muchísimos los personajes, se llama Algeciliños Distinguido, los personajes que él recoge en ese libro tienen una particularidad y es que ese libro lo terminó él de preparar en 2006. Luego él quería que le hicieran unas correcciones a los amigos y eso, pero este hombre está para todo, está en todos los actos. Cuando él pide un favor, por lo visto, entonces ya no aparece nadie. Y el libro se presenta siete años después. Me lo dio hace cuatro o cinco meses y viene el prólogo de don Cristóbal. Don Cristóbal estaba vivo cuando estaba terminándose el libro. Y le he dicho a Juan, digo, Juan, el prólogo de don Cristóbal ni siquiera se va a pasar a máquina ni a ordenador, vaya mano, como te lo mandó él con las correcciones y los tachones. Y la primera joya que te encuentras en el libro es el prólogo de don Cristóbal Delgado, que estaba vivo cuando Juan estaba terminando su libro. Ahí también temas para niños, hay unos encuentros literarios en cafeterías también por la tarde, que ordina Mar Marchante. Y bueno, el día del libro, el día 23, pues, hacemos un acto en la Plaza Alta a las 11 de la mañana con lectura de Cégele y estaremos Miguel Vega, José Salguero, Juan Emilio Ríos y yo y luego los cantará Juanjo Argolle Españolo y cantarán esos mismos Cégele en plena Plaza Alta el martes 23 a las 11 de la mañana. Paralelamente a esto, bueno, pues, está habiendo también exposiciones en la ciudad, la más importante ahora mismo, creo yo, es la de Cruz Herrera, que es la Ramón Puyol, pero también hay una magnífica fotográfica en Ufka y mañana mismo también comienzan las conferencias pro coronación de la Virgen de la Palma y como motivo del 90 aniversario de su patronajo y empiezo yo, mañana viernes empiezo yo a las 8 y media de la tarde para hablar de la Administración de la Palma, la alcaldesa de Ajeciras. Voy a hablar de los hechos que motivaron el que se le hiciera a la alcaldesa perpetua. Después, pues, tendremos también la Carlos Gómez de Avellaneda, pero ya las conferencias van ahí, la mía es mañana 19 de abril, la siguiente será el 31 de mayo, que el reverendo padre Juan José Marina Janeiro, que hablará de Santa María de la Palma, madre de la fe, o esta de Carlos Gómez de Avellaneda, que me parece que puede ser realmente fantástica, que es un estudio histórico, arquitectónico, de la columna y pedestal de Nuestra Señora de la Palma. Dice que va a contar una leyenda, me comentó a mí ayer, y creo que puede ser una cosa muy bonita. Y termina el 19 de julio, el director del archivo municipal, Agustín del Valle Pantojo, que hablará de las hechidas costumbristas del primer tercio del siglo XX. O sea, que actividades culturales hay todas las que se quieran. Bueno, pues Patricio, una semana más, muchísimas gracias. Te tenemos, ¿no?, el jueves que viene, ¿no? No, 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 el jueves que viene no me... Si quieres lo hacemos antes, porque el jueves que viene yo estaré en Roma. Ah, claro. Voy a ver al Papa. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿A ver a Paco? A ver al Papa Paco, al curro. Bueno, pues si quieres lo grabamos antes, ¿no? Sí, hombre, si quieres lo grabamos el mismo martes, lo grabamos porque yo me voy el miércoles para allá y el domingo voy a estar en el Ángelus, hasta el domingo, me vengo el domingo por la noche, voy a estar en el Ángelus, pero voy con un grupo de argentinos conocidos a través de la parroquia de San García. El cura de la parroquia de San García es un leonés que tenemos aquí, pero que estuvo 25 años en Buenos Aires. Sí. Y coincidencias del Facebook, como tú decías antes, ¿no? Pues contacto con una serie de gente que son amigos de este hombre, ¿no? Y les comenté que yo iba a ir a Roma, que iba a intentar ir al Ángelus para ver, me encanta, ¿no?, el que tengamos un papa jesuita. Yo creo que es la primera vez que la iglesia se va a democratizar, que se le da un toque de progresismo y que, bueno, yo creo que es un paso importante lo que ha dado la iglesia. Y yo la misma noche que fue nombrado papa, pues busqué un vuelo barato y ya me lo cogí, ¿no?, antes de que se pusieran más caros. Pero hablando con este hombre, dije eso, y digo, pues el día 28 domingo, pues estaré en el Ángelus y nada más termina el Ángelus, por la tarde me vengo ya para Gesira, dice, espérate un ratito. Y al ratito me entra otra vez en Facebook, me dice, nos vemos el 28 en Roma. Ellos van a un convento, ellos tienen unas historias con Nación Católica y eso, y le hemos pedido, porque este grupo pertenece a la misma zona o distrito eclesiástico donde era alzobispo o cardenal este hombre, en Borgoglio, y le han pedido una audiencia al grupo de argentinos. Si se la dan, pues yo estaré dentro de la audiencia de los argentinos porque me voy con ellos. Bueno, pues de todas maneras, tenemos la semana que viene. El martes, si Dios quiere. Gracias, Patricio, muchísimas gracias. A ti. Vamos a continuar también con otra noticia cultural porque Historias Fabulosas es un espectáculo de títeres que además creo que va a estar también en San Roque y en Tarifa, pero mañana viernes a las 6 de la tarde los vamos a tener en la Sánchez Verbo. Eran técnicos, pero el año pasado decidieron dar un paso adelante. En mayo aprendieron de un maestro de los títeres, Ángel Calvente. A finales de año ya tenían primer espectáculo y en febrero, su primer premio, todo un récord. Pero vayamos por partes. Lo primero fue ponerle nombre al invento, a seis manos. Pues a seis manos precisamente porque somos personas que tenemos cada uno un par de manos y en el principio de todo esto fuimos tres manipuladores. Luego hubo que aprender a fabricar sus propios títeres. Todos nuestros títeres, salvo los títeres planos, están construidos en goma espuma. Llevan un tratamiento especial que los recubre y les da esta sensación en el poro. No está abierto, le da rigidez y además da la posibilidad de moldearlo. Se fabrican en dos piezas y que se manipulan, si quieres Mario me he hecho un cable, se manipulan entre dos o tres personas. Esto sería una técnica Bunraku, está avanzada en una técnica japonesa en la que tres manipuladores, uno hace manipulación de mano y cabeza, otro hace de otra mano y el terciario haría los pies. Si veis el interior, debajo del vestuario, es goma espuma pura y dura. Y después también utilizamos títeres de varillas, que son estos. Son figuras planas, que facilitan las articulaciones, incluso se podrían utilizar como títeres de sombra, si quisiera. Más tarde fue montar su primer espectáculo, Historias Fabulosas. Hola, ¿qué pasa? Que me llamo Pau, Pablo Pérrimo, pero todo el mundo me llama Pau, Pau Pérrimo. Una unión de tres fábulas de sopa independientes, son textitos muy cortitos, una pequeña narración y una moraleja, que hemos adaptado en clave de humor para público familiar. Yo soy Betusto, Betusto longevo, pero todo el mundo me llama Betusto, que suena muy bien y más ligero. Los textos están basados en La gallina de los huevos de oro, El león y el ratón y la tortuga y la liebre, cuentos populares que todo el mundo conoce, pero como decía, adaptados y con un lenguaje distinto. Es que yo estaba pasando los patados, yo estaba pasando patados, una empujada, una racha muy mala, y vino el señor longevo una noche allí a mi casa, y vino y me dejaba una gallina, pero es que la gallina además no era una gallina cualquiera, era una gallina especial. Yo me pensaba que era especial para pollos asados, pues eso no me lo iba a comer, pero me dijo que no, que lo que hacía era poner huevos de oro. Pero ¿por qué trabajar con muñecos? ¿Qué tiene el títere que no tenga un actor? El títere ya en sí tiene su personalidad sin que sea manipulado. O sea, simplemente la mera presencia de un títere en escena ya le puede explicar muchas cosas. La música del espectáculo parte de una melodía original, pero también necesita crear lo que ellos llaman un espacio sonoro. Todos los efectos, todas las locuciones de narrador, que cada cosa vaya en su sitio, un rugido de un león, etcétera, etcétera, que todos estuvieran medidos milimétricamente para que después en escena eso pudiera crear ese espacio. Así pues, a seis manos son en realidad diez manos. Todos manipulan, Mario dirige, entre todos se reparten las tareas y las responsabilidades. Es lo que se llamaba creación colectiva en tiempos del teatro independiente, el más dependiente de todos los teatros. ¡Suscríbete! 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 Títeres en la Sánchez Verdú mañana viernes a partir de las seis de la tarde y nosotros recogemos la red y nos vamos. Mañana será otro día. Viernes. Familia, gracias. Buena tarde o buena noche. Yo quiero saber de todo un poco yo quiero probar de todo un poco y quiero vivir y quiero reír y quiero sentir pero de todo un poco y quiero ir a ti. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!